Y ya no sé, tal vez me equivoco Pensar que tu voz me vuelve loco Y ya no sé, qué va a pasar Si es que al final Me inquieres si vas a estar conmigo 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 Me inquieres si vas a estar conmigo Conmigo ¿Cuánto tiempo ya ha pasado? Desde que tú y yo nos encontramos Yo no te olvido de un segundo Porque tú me has cambiado el mundo Con tu manera de mirar Con esa forma de bailar Yo no te puedo olvidar Lo único que hago es recordar Y ya no sé, tal vez me equivoco Pensar que tu voz me vuelve loco Y ya no sé, qué va a pasar Si es que al final Me inquieres si vas a estar conmigo Oh, 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 oh Conmigo 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 Me inquieres si vas a estar conmigo Oh, 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 oh Nuevamente estamos en tu corazón Son, 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 son Corazón, son, son, son Y en esos son, son Y en esos son, son ¿Con quién? O.T. Music Check out M. José Ignacio Check out M. José Ignacio Check out Y como puedo agradecerle A la vida por conocerte Creo que he tenido mucha suerte Que tú llegas a enloquecerme Y ya no sé, tal vez me equivoco Pensar que tu voz me vuelve loco Y ya no sé, qué va a pasar Si es que al final Tú me quieres y vas a estar conmigo Oh, 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 oh Conmigo 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 Tú me quieres y vas a estar consigo Oh, 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 oh Conmigo 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 Ja Nuevamente Entrando en sus corazones En los Ignacio Enamorados En el party Apreta la vida, apreta la vida No la sueltes Duro Duro Foking Music Lo volvimos a hacer Música 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 Gracias por ver el video